Paco que mi Paco, 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 Paco ¿Qué pasa Paco? ¿Qué pasa Paquito? Buenos días, vengo cansanísimo Oye, pero me han dicho que has estado comiendo lechazo hasta que te has aburrido Bueno, he estado comiendo también, ojo, también he comido gambas, langostinos y zamburiñas ¿Cómo te vas a Valladolid a comer gambas, langostinos? Porque me han invitado, porque me han invitado los del Festival de la Fila Hombre, pero a Valladolid no se va a comer, no, no, no No, no, yo, mira, a mí me lo pusieron y yo no voy a hacer ahí Tú no haces esas cosas O sea, yo no, resulta que Cantabria ha estado representado por fin ¿Por Pacolini? No, no, por Pacolini y por nuestra amiga Olga Vázquez Ah, también ha estado No, ella no estuvo, estuvo su corto, su corto, en pantalla grande, bueno, aplaudieron Su corto se llama SOS Nostradamus Luego también estuvo María Castillo Con su habitación de yo Y el Pacolini Y te puedo contar que el público se me acercaba Y tú me decía, pero bueno, qué maravilla de películas O sea, que ha sido un éxito, eh Pero vamos a hablar de la película ¿Cuál ha sido la más aplaudida de todas? A ver La película que tiene que ver usted ¿Cuál ha sido la más aplaudida de todas? ¿Cuál ha sido la más aplaudida de todas? Ah, hombre, a ver, a ver, creo que Digo de las que han ido de Cantabria, eh La de Olga Vázquez ¿Ah, sí? Sí, la de Olga Vázquez Ha sido la más aplaudida, sí, sí Bueno Bueno Eh Y le iba a contar la verdad que tiene que ver usted antes de que se muera Porque primero vamos a hablar de esta película Y luego ya le voy a contar un par de cositas, ¿vale? Ah, bueno La colmena ¿De lo de Vaya David? No Le voy a contar de potes, de potes Ah, de potes, bueno, bueno, vale Vamos, la de Tomario Camus, la de Tacolmena Es un retrato de una España de los años 60 por ahí, puede ser Sí, más o menos Sí En donde se reúnen todos en un café y lo tienen casi todo el dinero Y es un retrato estupendo Vamos a ver el tema Hasta Antonio Resín es jovencísimo Bueno, y Paco Rabat, y Ceda, y muchas veces La colmena Horizontes nuevos Paisajes nuevos Nuevas decoraciones La mañana Esa mañana eternamente retenida Puedo un poco sin embargo A cambiar la paz de la ciudad Es esa cruz Esa calle Esa colmena La Colme, un gran reparto para un inolvidable clásico de nuestra literatura y vuestro cine. Están tomando café sobre una rosa de un cementerio. Fíjate tú cómo aprovechan todo. Ahí estaba en su esplendor, ¿eh? Tanto como los santos inocentes. Ahora mismo la filmoteca... José Luis López Vázquez también está. Sí, bueno, hay un reparto increíble. El Paco Algola, por ejemplo, también estaba. Oye, pero que la Filmoteca de Santander están exhibiendo sus películas. Porque ya sabe usted que la Filmoteca de Santander se llama Mario Camos, ¿eh? Bueno, señor, en honor a nuestro querido director cinematográfico. Dicho esto, era muy tímido, ¿eh? Era un hombre de muy pocas palabras, ¿eh? Era muy tímido, sí. Bueno, a usted, don Alberto, le han llegado ventradas gratis de Fonse Carreras. A mí no. Y si me la dan, vamos, no te digo lo que iba a hacer con ellas. A mí este tipo no me cae bien. Yo... No entiendo cómo Cantabria contrata a un independentista catalán, ¿vale? No, y que es un tipo... Bueno, ¿sabe usted que mi hija va a actuar antes de que actúe? ¿Haciendo qué? Pues de monje. ¿Qué es lo que hace? Pues es que van a hacer una performace en donde van todos vestidos como... Y van con unas velas, y van como en las noches de terror, ya sé a usted, ¿no? Y ya han ensayado y tal. Y claro, mi hija se ha apuntado, primero, porque la suben y la bajan en el autobús, no tiene que pagar por vela. ¿Y la dan algo? ¿Eh? ¿Y la dan dinero o no? No, 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 eso es una colaboración... O sea, que tiene el suelo a José Carreras. ¿Te es interesante? ¿No? Pero yo creo que no es muy... No es muy verdad para un... Una cosa así, Carreras... No sé... No sé, en fin, bueno... Nunca me cayó bien este tipo, ¿vale? Bueno, tuvo unos problemas con cáncer, ¿no? Sí, sí, tuvo, sí, sí. Bueno, bueno. Pero que tengo un tipo de bucemia o algo así, que así no me... Sí, bueno. Bueno, vamos a hablar del cine. Venga, a ver, háblame de Fatum. Fatum va del juego, de esa acción, con Luis Tosa, el amigo. ¡Ja, ja! Donde está Luis Tosa, ahí pasta. Que sea más española, ¿eh? Pues el de Ana Tosa, que se llama Sergio, en la película, tiene grandes problemas con el juego. Jura que él no va a seguir jugando más, pero cae, cae. ¿Sabes por qué? Porque alguien le da un soplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No, 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 no. Bueno, te voy a decir una cosa, esta película me suena muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a una película de danza en Washington. ¿Ah, sí? Hombre, Paco, vamos. Bueno, a ver, que los partidos ha mañado, que en donde tú metes pasta. No, 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 lo que estoy viendo es que la trama va de un hijo que está en el hospital y el que quiere que le cuiden, en fin. Ah, recuerdo esa película yo. Claro. Ah, me acuerdo, sí, sí. Claro, pues está lo mismo, Paco. Pero tenía tanta aleación como esta. Sí, sí, claro. Ah, ¿no? Él se encierra en el hospital. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. O sea, que esto es otra copia más. De hace más de 10 años igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo yo que sí, vamos, que esto va a estar. En cuanto he visto la trama, digo, estás igual. O sea, ya sabe usted que todo el mundo ha copiado a todo el mundo. Ya, bueno, hombre. Tampoco que hacerlo tan descarado, ¿no? Paco, ¿cómo es esto? Bueno, ya sabe usted que no es plagio, es un homenaje, un homenaje. Ya. No, 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 o sea, que ahora se llama así. Sí, ahora se llama así. Bueno, pero vamos, que ya te digo, ¿eh? ¿Qué pasa, que ya se nos sabe cómo las ideas? No, no, está el tema, el tema de las ideas está fatal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos otra película de Joaquín Fénix, ¿eh? Ay, Dios mío, este hombre que ha dado por tres hace una película, ¿eh? Se llama... Vivo... Tiene miedo, ¿vivo? Tiene miedo. Estaba intentando, no, es que, fíjate, todavía estoy intentando. A ver si me acuerdo yo de la película, si no me acuerdo muy bien del título, ¿eh? Ah, la de... De cómo se titulaba... La de D.S. Washington. La de D.S. Washington, sí, sí. Bueno, bueno, tampoco hay que hacer ahora mismo... Mira, el cine está plagado de remake, de, o sea, de... Copian, todo el mundo se copia, y todo el mundo... A mí me copian ya también, ¿eh? En Estados Unidos, ¿eh? Ya. Bueno, pero lo puedes copiar bien, o lo puedes copiar mal. Yung-Ku, creo que es, Yung-Ku, ¿te acuerdas? No me acuerdo del título. Sí que me acuerdo es de la historia. Sí, sí, me acuerdo de la historia, sí. Mira, además es que es aquí, su hijo de nueve años, un día durante un partido, su padre participó en el tema que se desploma, víctima de un problema cardíaco, es enviado urgentemente al hospital donde le diagnóstica alguna malformación con gente, ya se nos recibe, de inmediato un nuevo corazón morirá. Y a partir de ahí, el padre, pues se... Claro, se... Se muestra la vida. Esa es la cuestión, ¿vale? O sea, fíjate tú, pues si voy a ver la trama de la española... Tiene buena memoria usted, ¿eh? Joven. O sea, he visto muchos cines, se lo he dicho muchas veces y no hace ni caso. Jejejeje. Bueno, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado, ¿eh? Que usted ha visto muchos cines, pero el Pacolini también, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que usted tiene mejor memoria, ¿vale? No, usted ha visto muchos cines, pero no ha visto el mismo cines que yo. No, no es el mismo. Ni yo el mismo cines que usted. No es el mismo, no, no es el mismo. Ya se lo adelanto ahora mismo. Bueno, tampoco, tampoco soy un parásito de las alas de... No, pero yo no he pisado nunca, por ejemplo, lo reconozco, oye, no sé si es bueno o malo, ¿eh? Las alas, estas, ¿cómo se llaman? De tu amigo... Pinar. Pinar. ¿Cómo se llaman las alas, hombre? Los cines brusos. Lo he hecho, eso, lo he hecho. Yo reconozco que no los he pisado nunca, por ejemplo, ¿eh? Bueno, oiga, pero usted puede ir mañana... Mañana, día 25, en el Dr. Madrazo, le está usted invitado a una muestra de cortos, en la que podrá ver el último corto de nuestra amiga Olga, que es que Olga es tanto apartes. Va a ver usted dos cortos de Paco Lini, el último y el primero, y va a ver usted también uno de... Su primer corto, vamos a ver también. ¿Eh? Su primer corto. Hombre, claro, de Kuki. Kuki-Bomb y otros perros del montón. Ese, qué buena. Ese sí que, ese sí que gusta, ese gusta, yo lo sé, pero tampoco quiero, a ver, quiero ser humilde, ¿sabes? Bueno, bueno. Mañana a 25, en el Dr. Madrazo, la muestra del cine. Venga, está usted invitado, lo hacía otra vez. Eso sí, tenga sido usted el tape, ¿eh? Que no hay coste, ¿eh? Vaya, hombre. No hay coste, ¿eh? Usted solo invita a donde no dan de comer, donde dan de comer, no da usted solo, había que comer gambas a Valladolid. Hombre, pero es que me invitaron y yo no voy a hacer un feo, ¿eh? Ya su, su, sus miedos. El voz tiene miedo. Sí, y ¿sabes usted por qué? Porque tiene una madre muy controladora, muy controladora. Poco usted. Ya sabe usted que yo hice un corto sobre ese tema. Se llamaba Cadenas Invisibles. Una madre muy controladora que hacía nuestra amiga Consuelo Carabilla. Era una controladora, controladora. Tres horas de cine, papi. 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 Te da pena volver a casa. Seguro que me cuesta creerlo. No sé si eso va a pasar. Recorrerás muchos pilotos. Las decenas se convertirán en cientos. Los cientos se convertirán en miles. tus aventuras se sucederán durante años y años solo que no hay más ya lo siento bueno pues es un drama de estos muy muy al uso oye que por cierto si va usted a ver a José Carreras ármese de paciencia en el de Piradero colas de 5 kilómetros para entrar a Potos no voy a ir a ver a Carreras eso pierde porque yo le puedo decir que no es en sí el José Carreras es el espectáculo en sí a ver amigos que no me interesa tomar un poco de tu lujo tampoco quiere ir bueno a mí el lujo de ese me gusta la quema lujo la quema lujo la dulzona ¿no? eso es a mí el lujo en sí no me gusta poco bueno además es que luego a la salida le hacen el control el control a ver por favor chupela aquí pip 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 apagala sí porque ya no subo a todos claro voy a mí también te lo hago bueno pues a ver a ver a ver a la salida española los buenos modales los buenos modales sí señor una comedia entre Manuela y Rosario dos hermanas que llevan años sin hablarse a dos a causa de un secreto hay hermanas que no se hablan por la pasta pero bueno estaba de un de un secreto se encuentran en un cumpleaños con su nieto y resulta que bueno los niños reconcilian todo una comedia va a pasar el ratillo y 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 bueno, esta, esta dura una hora y media osea que no es que vamos, si dura más se sale la gente del cine jajaja no, la, las salas no están muy allá pero bueno, a ver que si si Cinesa que ha puesto un pase de 15 euros esto por cierto, ¿me paga usted o 15 euros de Cinesa para poder ir al cine? yo le dije digo, ¿tiene usted acreditación o la tiene? me la quitaron me la quitaron a partir de la pandemia a todos los de la prensa pensaba que era a Cantabria FM no, se la han quitado a todos a la COPE a Onda Cero a nuestro amigo Leandro Mateo a todos a todos a Leandro Mateo también también pobre Leandro Mateo y por cierto quitarle quitarle el pase y se ha quedado más delgado que yo pues no le viene mal, ¿eh? jajaja a mi querido Leandro Mateo sí, pero ¿sabes qué pasa, no? porque la la mujer le tiene controlado le tiene falta de hacía con un gps para que no me coma tanto ay, ay, ay falta de hacía oye, pero que que era de buen comer, ¿eh? como el Paco, ¿eh? sí, señor sí, señor en fin bueno, usted tiene por hallar algo porque si no tiene nada pues pues no bueno no, no, si es que tenía algo pero no te lo voy a sacar porque ah, ah, ah estoy hablando con los responsables de las salas de cine oh, cine y me contaron que tampoco tiene ni idea de cuándo se va a proyectar la de Tom Cruise no, no, no no sé qué ha pasado con ella o sea, alguien tendrá que digo yo, que si tiene que explicarlo, ¿no? la productora, porque eso ha costado muchos millones, ¿eh? o sea claro, claro esa película, no sé, no se ha hecho con cuatro duros no, 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 esa escala es escala estamos hablando de la de misión imposible claro, estamos hablando de un de un rodaje, claro que se iba a estrenar antes antes de la pandemia ¿no? o no, yo creo que al principio del año de la pandemia hubo, hubo, hubo problemas también ya, que a partir de ahí como bueno, pues se cerró todo y no sé yo sé cuánto decidieron aplazarlo aplazarlo pues que claro estamos en el 2000 a mediados del 2023 pues nada yo he estado intentando investigar para ponerme al día porque claro como usted siempre estaba al día digo, yo no tengo que ser al menos ¿eh? yo no tengo que ser al menos bueno pues nada pues no hay te voy a poner al día ay, ya está gracias amigo hola cuidado me va a pagar el paseo o no me va a pagar el paseo no me ha dicho nada que han cerrado los cines desde mi nacido ya, pero para hacer remodelación ya no, cerraron al 100% van a poner el último del último del último del último porque estaban ahora mismo igual que cuando estaban los anteriores a la misma mosqueta lo mismo todo igual y damos la pena damos la pena damos la pena verlos bueno pues nada hasta luego adiós hasta el viernes adiós adiós adiós